El escritor y poeta chileno Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile en 1953, vivió su adolescencia en la Ciudad de México y terminó sus días en Blanes, Cataluña en 2003. En este video homenaje veremos 10 cosas que probablemente no sabías de este gran escritor latinoamericano. Su padre, León Bolaño, fue boxeador y camionero. Este hecho parece estar presente de alguna manera a lo largo de su obra. Mi padre fue campeón de boxeo, el más valiente, el más salvaje, el más astuto, el mejor, dice el narrador de Patria, uno de los tres textos que conforman el libro póstumo Sepulcros de Vaqueros. De igual manera, el relato Últimos atardeceres en la tierra de su libro Putas Asesinas quizás rinda homenaje a este aspecto de su vida, ya que cuenta la historia de un joven y su padre que durante un viaje a Acapulco terminan envueltos valientemente en una riña de bar. Hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear, llegaría a decir durante una entrevista. Número 2. Durante su adolescencia se consolidó como buen hurtador de libros, sobre todo en las librerías El Sótano y De Cristal, en el centro de la Ciudad de México, y disfrutaba leerlo sentado en una banca de la Alameda Central. Entre los libros que robó se encuentran libros de poesía de autores franceses de finales del siglo XIX, tales como Pierre Louis, de cuyo libro llegó a decir que se lo llevó porque creyó que era pornografía. Número 3. Se salvó de ser fusilado durante la dictadura de Augusto Pinochet, gracias a que uno de los policías que lo encarceló había sido su compañero en la escuela. Al producirse el golpe de estado contra Salvador Allende, Bolaño emprendió el viaje a su patria para luchar contra los fascistas, pero al poco tiempo de llegar fue detenido. Estuve ocho días preso. El primer día fue muy duro porque pensé que me iban a matar. Llegó a contar Bolaño en una entrevista. Número 4. Durante su juventud en México, en compañía de otros poetas infrarrealistas, llegó a interrumpir varias intervenciones públicas de Octavio Paz y otros intelectuales allegados a los gobiernos del PRI. Número 5. Sus bandas favoritas fueron The Pugs, Suicide y Bob Dylan. En una ocasión que le dieron a elegir entre John Lennon, Lady D o Elvis Presley, respondió, Elvis Forever, Elvis con una chapa de sheriff conduciendo un Mustang y atiborrándose de pastillas, y con su voz de oro. Número 6. Entre los múltiples trabajos que tuvo a su llegada Europa a finales de los setentas, se encuentran las de vendedor de bisutería y vigilante de un centro de acampada cerca de Barcelona. Bolaño llegó a contar con orgullo que nunca nadie robó mientras él estuvo allí de vigilante, y que incluso llegó a impedir algunas peleas que hubieran podido terminar muy mal. Número 7. Bolaño era fan de los wargames, o juegos de estrategia de mesa, en los cuales se recreaban batallas famosas de las guerras napoleónicas y de la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus favoritos era el de Rise and Decline of the Third Reich, el cual fue fundamental para la idea de su novela El Tercer Reich, la cual trata de un joven jugador alemán, campeón de wargames, que llega a vacacionar a la costa brava de Cataluña. Número 8. En más de una ocasión llegó a criticar la literatura de las escritoras Ángeles Mastretta, Isabel Allende y Marcela Serrano, a quienes tildaba de escribidoras, así como a los escritores Arturo Pérez Reverte y Paulo Coelho. Número 9. Su poeta favorito era el chileno Nicanor Parra, a quien dijo preferir por encima de todos, incluido Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral. Número 10. Bolaño afirmaba nunca releer sus propios libros y su novela favorita de las que escribió era Amberes. Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal para más top 10 facts de escritores famosos.